¿Cómo ganar dinero de internet? Simplemente grabando tu voz y leyendo libros Oh, oh, perdón, no te di ahí Es que tengo un cliente que me está esperando para que le entregue el audio de este libro Que me va a pagar entre 50 a 200 dólares por hora Así que si quieres saber cómo hacerlo, quédate en este video Porque hoy les traigo una nueva idea y una nueva forma que descubrí en el 2020 para hacer dinero Así que quédate en el video y míralo hasta el final Porque hay unas cositas escondidas que te pueden interesar Vamos al video Hey, ¿qué más pues mis emprendedores y emprendedoras? Espero que estén excelentemente bien el día de hoy Hoy les traigo un nuevo para el canal de cómo hacer dinero en internet Súper fácil, súper sencillo, pero con un poco de constancia Pero primero que todo vamos a quitar esto de aquí Porque si no saben, tengo un canal de Twitch donde hago vivos y indirectos Que es master-checho Estoy haciendo sorteos, premios, estoy jugando con ustedes lo que ustedes quieran Among Us, también estoy jugando Call of Duty Mobile Así que ve y chequea el canal de Twitch Suscríbete y dale seguir Así que bueno, volvamos donde estamos Vamos a quitar el micrófono Y hoy les traigo una nueva forma y una nueva idea de hacer dinero en internet Que es simplemente grabando tu voz y después lo mandas a tu cliente Para que te pague entre 50 a 200 dólares por hora Así que en todo el video voy a explicar el cómo Cómo es la compañía, cómo te pagan El qué, qué es la compañía, por qué te pueden pagar Y también el por qué El por qué te pagan y el por qué te pueden pagar por eso Así que vamos paso a paso Bueno mis emprendedores y emprendedores Ya estamos en el computador y les voy a explicar todo paso a paso Como se los dije anteriormente Pero primero que todo, este es el primer paso Pero este es un paso opcional Porque yo sé que más del 85% de las personas que me están viendo Son hispanos y muchos no saben inglés Así que vamos a hacer este paso opcional Primero que todo, vamos a Google y vamos a buscar esto Vamos a buscar, descargar, extensión para Google Chrome Google Translate O Translate Copian esto, péguenlo y vamos primero que todo a la primera Porque para los que no saben inglés esto les va a ayudar mucho Ya cuando estemos aquí le vamos a añadir a Chrome Ya está comprobando, le vamos a añadir extensión aquí arriba Después de eso ya nos va a aparecer aquí arriba Pero no les va a aparecer, así que le tenemos que dar a esto aquí Bajamos y le vamos a dar pin Lo pineamos para poder que esté arriba en las extensiones Les voy a mostrar en qué esto sirve Este es mi canal de Twitch, así que ven y sígueme Todo está en inglés como usted puede ver Pero cuando le damos click Le damos traducir a esta página Le damos click Y aparece algo arriba donde están todos los idiomas Y vamos a buscar español que está aquí Como pueden observar ahorita ya todo está en español Siguiendo, vistazo, deporte, música Un videazo de introducción para mientras estás afuera Master-checho, dale seguir Ahora sí vamos con el segundo paso Que es el más importante de todos Si es que le des me gusta al video Si te está gustando, suscríbete Si te gustan todos los videos Activa la campanita porque cada semana Estoy trayendo una idea O una forma diferente de hacer dinero Desde la comodidad de tu casa Bueno, ya fuera de broma Les voy a explicar más o menos de qué se trata el segundo paso Yo sé que muchos de ustedes conocen la aplicación de Amazon Aplicación Compañía Multinacional A compañía súper trillonaria Millonaria de todo Yo sé que ustedes muchos la conocen Así que vamos a enfocarnos en los libros que venden ahí en Amazon Amazon tiene una mini compañía O tiene algo incluido que se llama Audible Audible es todo sobre libros Pero en audios Así que hay dos tipos de personas El que le gusta leer los libros Y a la persona que no le gusta leer O le gusta leer pero le gusta escucharlos mientras lo lee O solamente leerlos Porque dígame a quien no le gusta escuchar un libro entero En vez de leerlo Estar toda la noche acostado así escuchándolo Dígame a quien no le gusta A mí me gusta personalmente Así que por eso nos vamos a meter en este paso de acá Así que vamos a la computadora Y vamos a ver qué website es la que necesitamos Para grabar nuestra voz Y no se necesita un micrófono profesional Nada de eso Solamente se necesita sus ganas de ganar dinero Bueno ya que estamos más o menos en contexto Y sabemos que estamos hablando de audios y de libros Les voy a explicar ya esta página Vamos a Google y le damos a buscar ACX Le damos a buscar Le damos al primero que aparece Y recuerden ya que tenemos la extensión de Google Translate Le damos a traducir a la página Le damos de inglés Le damos a buscar español Que está por aquí a la derecha Le damos clic Y como pueden observar Ya todo está en español Y aquí dice A su audiolibro se venderá a través de estos minoristas en línea Así que esta página es dueña de Audible Y Amazon es dueña de Audible Así que estaríamos trabajando para Amazon Mejor dicho Como pueden observar aquí Si eres actor o productor Involuque sus habilidades Forge relaciones Gane dinero extra Sube algunas muestras Y gane dinero Si ya tienes un audio Si te gusta hacer esto antes Y tienes el audio Solamente envíalo Y también obtenga las habilidades para tener éxito Como pueden observar Tienes más de 1290 títulos abiertos para audiciones O sea No te dan el trabajo ahí mismo Tienes que esforzarte Y dar una buena voz Y leyendo bien Para poder que el dueño del libro Te escoja Y también tiene más de 213 mil libros a la venta Ahora sí Ya quedimos con este paso Y ahora sí Vamos con el Cómo se hace Bueno ya cuando estamos en esta página Le tienes que dar aquí Clic donde le estoy mostrando Le vuelves a dar clic Ahí en este mismo lado Y después Le vamos a poner en español Porque quiero que ustedes le den pausa En esta parte del video Cuando ya se traduzca Para que vean cuáles son los requisitos Para poder enviar los audios Y también que los dueños de los libros Te acepten como un narrador Después de que la leíste Nos vamos a cómo funciona Le vamos a dar aquí en narradores Y aquí nos van a mostrar los pasos Primero que todo Tenemos que crear una cuenta Y los requisitos son Ser mayor de 18 años Y tener un número social de Estados Unidos Porque obviamente Como me den tanto dinero Porque aquí no pagan centavos Aquí pagan de 100 De 50 a 300 dólares Bueno ¿Cómo quiere que le paguen? Hay dos tipos de pagos Un pago fijo Y otro pago Que por cada venta Que haga el libro Te ganes un 50% O puedes hacer los dos Sea inteligente Y haga los dos Aquí pueden ver Aceptar la oferta Comience a grabar Trabaje con otros cosas A terminar la grabación Reciba su pago Y vuelva por mucho más dinero Ya después de que leyeron todas Una por una Vamos al paso número 4 Y le vamos a buscar Libros Primero que todo Lo tenemos que traducir en español Recuerden Aquí le vamos a dar En compensación Para que puedan ver Cuánto pagan Por libro Entonces vamos a poner Todos estos filtros Que nos paguen Bastante dinero Como pueden ver Nos pagan aquí De 50 a 100 dólares Por hora terminada PFH significa Per Finish hour O sea Por hora terminada Más o menos También hay otros libros Que son de 100 dólares A 200 dólares Por eso te piden Tantos requisitos Para crear una cuenta Que seas mayor de 18 años Y tengas un número social Que te pueda pagar En Estados Unidos O un ID tax ID tax number Tax ID number Cualquiera de las dos Entonces vamos a poner En español Para que puedan ver Los libros Donde ustedes pueden Aquí tenemos 4 libros Donde podemos ganar Más de 200 dólares Por hora terminada Así que me gustó Este del gato Vamos a darle click Bueno Entonces la audición De este gato Me imagino que es poquito Vamos a darle Primero que todo En español Para que entendamos Más o menos De lo que estamos hablando Cuando lo ponemos en español Aquí muestra Más o menos De qué se trata el libro De ciencia ficción Idioma Tiene que ser en español En género Tiene que ser una mujer Que lea el libro Así que perdón hombres Los hombres no pueden leer Este libro Porque obviamente El autor del libro No le gusta Que un hombre se la lea Tiene que ser una mujer Con voz suave Aquí tienen que ser Las instrucciones Dele en pausa Léala bien Y también Ese es el guión Que usted tiene que mandar Para poder que el autor Diga Oh Esta voz me gusta Te voy a pagar 200 dólares Para que leas mi libro Y ya lo envías Listo Y eso es todo Por el video de hoy Muchas gracias por verlo Y si quieres Que te traiga Otra página Así más o menos Que tengas que Mandar tus audios A compañías Y que te paguen Pero que no tengas Que tener mayor De 18 años O que no tengas Que tener El número de taxes Que hacen en los Estados Unidos Para poder que te paguen Bastante dinero Como este Déjamelo saber En los comentarios Y buscaré Más aplicaciones Y más páginas web Donde las personas Que no cumplen Estos requerimientos También puedan hacer Lo mismo Y puedan ganar dinero De la mejor forma posible Recuerda Seguirme En mi página De Twitch Master Guión bajo Checho Que después de este video Estaré En directo Jugando con algunos Suscriptores Seguidores O familia Ustedes todos Son mi familia Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!